Ah, ya, ya, ya. Ya se desbloqueó. Ya, 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 ya. Lo que está es lento. Ay, ay, ay. ¿Qué le pasa? Yo no entiendo a dónde puse yo esto. No están saliendo las notificaciones. Ya estoy en vivo. ¡Uf! ¿Está yo, Pedro? Llego de todo. ¡Ah! No eres libre, tan libre como crees. Copio. Hola, Diego, ¿cómo estás? Está, se ve, es que yo estoy como que... Luis, hola, Luis, ¿cómo estás? Les hago una pregunta. Me escuchan bien. Es que pensé que estaba bloqueada. Pensé que me había bloqueado el sistema, ¿no? Ok. Bueno. A ver. Qué oscuro todo. Sí, está oscuro. Yo no entiendo por qué se vea. Ahí, ¿cómo se ve? Ahí. Ya. Era que tenía corrida la cámara. ¿Cómo lo ven ahí? Ya se ve mejor. Escuchar bien. Ver poco. Ok. Listo. Ahí, ¿ya ves mejor? Ok. Perfecto. Listo. Gracias. Esto es todo un reto. De verdad que sí, esto es un reto. Pero, ¿por qué ahí está? Oh, my God. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser que la vida... Uy. No sé. Paree como que no quisieran que hiciera el reto. No. No entiendo. Bueno, me disculpan que es que... No sé por qué, pero a las 11 y 11 hay algo que pasa. Y que entonces me enredo. Pero, bueno, es parte del proceso. Precisamente de eso se traza música. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar un tema que me encanta y es el siguiente. Este, ¿cómo les parece esta frase que puse hoy? Y otra frase que coloqué... Hoy vamos a hablar de todo esto. Lo que pasa es que voy por partes. Hoy es el día número 12, 11 del reto de los 45 días. Reto de 45 días. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar lo siguiente. No eres tan libre como crees. No eres tan libre como crees. A veces creemos que yo con disciplina, con estudio, que voy a hacer este curso, que voy a hacer esto y que lo voy a lograr y que yo lo voy a hacer y que yo soy una barraca y que yo, mejor dicho, lo voy a hacer. Muchas veces digo, voy a cerrar la boca, me voy a tomar todo lo que mi coach me dice de salud, voy a bajar de peso y hago lo que hago. Aguanto hambre por una semana, aguanto hambre por un mes, me como toda la lechuga y cuando menos piense, otra vez volví a engordar y engordo en unos ciclos o en unas épocas, repito fechas. Yo me he dado cuenta que yo, repito fechas, yo engordo en los meses de agosto. ¿Qué hay en el mes de agosto? Me gustaría saber por qué engordo en los meses de agosto. Y casi siempre estaba revisando mi historia. Ayer habíamos hablado de revisar la historia y revisar la historia para mirar qué ciclos repetimos. ¿Cuántas veces en tu vida has intentado bajar de peso? Te tomas todo lo que te dicen. Yo no estoy diciendo que los productos sean buenos o sean malos. No, yo lo que estoy ayudando es a que con una buena alimentación y una revisión de mis emociones, una revisión de mis memorias, una revisión de mi historia yo pueda lograr hacer un cambio. De eso es que se trata, de esto es que se trata, de esto es que se trata este reto. Entonces, ayúdame a compartir. Hoy vamos a hablar. No eres tan libre como crees. Tus memorias son sagradas y por fidelidad al árbol geneológico tiendes a repetir las creencias. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a escribir esa frase. Acuérdate, vuelvo y repito porque todo aprendemos por repetición. Otra, por aquí hay otra frase que quiero que la trabajemos hoy y es la siguiente frase que la vamos a trabajar hoy. ¿Qué se me hizo una frase? Que la hice. Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya de locuras, basta ya de locuras. Ok, otra frase que dice y es que nosotros la sanación del árbol consiste en, miren esta, vamos a trabajar estas dos frases. Aquí la tengo. Ahí la tengo. Listo, vamos a trabajar tres cosas. Vamos a trabajar. Primero, no eres tan libre como crees. No eres tan libre como crees. Tus memorias son sagradas. Tus memorias son sagradas. Es como tu sangre. Igual a ADN. Igual a las huellas dactilares. Estas huellas que tú tienes son lo que representan tu árbol. La huella, esta huella no la tiene sino Marimilda Cardona. Esta huella no la tiene sino Marimilda Cardona. Y cada uno de ustedes, Ruda, Adriana, Diego, Luis, cada uno tiene una huella. No hay una huella en el mundo igual a la tuya. Ni hay una huella del ojo, no recuerdo cómo es que se llama, que esa es la nueva tecnología. Ya no va a ser la huella del dedo, sino que va a ser con la retina del ojo. Nosotros marcamos la huella. No hay una huella igual a la mía. Entonces, parto de que mi sangre, mis huellas, están involucradas, mis memorias. Entonces, tus memorias son sagradas y tú eres fiel a esa huella. Es como, ¿cómo me quito yo esto? O sea, si yo me quito esta huella, es como quitarme una parte de mi ser para no ser lo que yo, en esencia, traigo de mis ancestros. Entonces, tengo que partir de algo. No soy tan libre como creo. Yo pensé que yo era libre. Yo pensé que con mi disciplina, todos los días a las 11 y 11, vamos a estudiarnos, vamos a investigarnos, vamos a observar, vamos a aprender. Pero a veces es imposible. ¿Cuántas veces quieres estar a las 11 y 11 y no puedes estar? ¿Cuántas veces quieres hacer el reto y no puedes? ¿Por qué? Porque tienes mucho trabajo, porque se enfermó la perra, porque se enfermó el gato, porque lloró el niño, porque se bloqueó el computador, porque está lloviendo, porque se dañó el internet, porque se dañó la bola, porque cuando estás pensando en hacer un cambio en tu vida, inmediatamente se te daña el carro. Ibas a ir a tomarte el batido y se te bloqueó, se te dañó el carro. Ibas a salir y no encontraba las llaves, dejaste las llaves en el carro, tuviste que llamar al mecánico. Entonces, gastaste un dinero y entonces ese dinero que era para hacer las compras para tu vida saludable, resulta que el carro se dañó y entonces, como el carro se dañó, valió mil dólares la arreglo del carro y entonces te quedaste sin plata y no pudiste hacer lo que ibas a hacer. ¿Cuántas veces te ha pasado? A mí, siempre. Hola Vanessa, qué alegría, le voy a dar un abrazo. I love you Vanessa, te amo. Te estaba extrañando mucho. Hola Jenny. Ay, bravo, qué rico, me encanta Vanessa que estés aquí. Bueno, no eres tan libre como crees. No crea que usted es tan libre, no crea que usted va a hacer lo que a usted le da la gana. No señor, usted está aquí porque usted vino con un árbol. Para que usted naciera necesitamos mínimo, mínimo la generación anterior, que son, ¿cuántas personas eran? Como 15 personas. Necesitamos de 15 personas. Oh my God, ya no. Oh my God. Imagínate que para que tú estuvieras aquí necesitaste mínimo 5 personas entonces. No eres tan libre, no eres tan libre. Ayúdenme a compartir, por favor, el video. Ayúdenmelo a compartir en este momento. Vamos a trabajar eso. Eso no es lo que usted diga, es lo que el árbol diga. Y si usted, y si el árbol quiere que usted sea gorda, pobre y fea, pues será gorda, pobre y fea. Pero, respiremos mejor profundo. Estar aquí a las 11 y 11 es todo un reto para mí. Esto es, se me presentan muchos inconvenientes. Se me presentan muchos, muchos problemas. Sin embargo, lucho. Hay una lucha mía por hacer este reto. Y me pongo de ejemplo de que no es solo la voluntad, la disciplina la que hace que yo logre los cambios. Hay cosas más adentro. Entonces, como hay cosas más adentro. Mira, hoy la computadora está lenta. Está lenta. ¿Por qué, Aaron? Voy a cerrar acá. Hoy la computadora está lenta. Hoy la computadora está lenta. La cámara tiene la luz. No sé qué le pasó. Señor, ayúdame. Ayúdame, señor. Voy a tener que ponerme una luz aquí. Listo. Bueno, ya voy a cerrar como todas las pantallas que tenga aquí adicionales. Vanessa, soy súper parecida a mis padres. Ay, ay, ay. Somos igualitas. Somos igualitas. No te preocupes. Bueno. Veo una lentitud en mi computadora que ustedes no se alcanzan a imaginar. Díganme si están viendo bien, por favor. Que soy yo. O soy yo, o no sé. Ok. Bueno. La historia familiar. Las memorias son sagradas. ¿Cuántas veces has dicho? Yo no voy a ser como mi padre. Yo no voy a ser como mi madre. Yo voy a ser diferente a toda mi familia. Y yo, María Emelda Cardona dijo, me voy para Estados Unidos porque es que este árbol que yo tengo, porque toda la vida lo que hace que me conozco, estoy estudiando. Yo soy contadora por profesión. O sea, la profesión que escogí cuando yo tenía 20 años, me dijeron, estudié contaduría, que contaduría consiguié trabajo. Pero realmente en el fondo de mi corazón y en el fondo de mi ser, toda la vida me han gustado estos temas. Toda la vida he ido donde el psicólogo. Estuve en un programa de Alanón. Estuve, estudié los libros de Luisa Hay. Me gustó todo lo que era de lo de energía. Me gustó todo lo que era de estos temas. Sin embargo, era contadora. Entonces, a una contadora no se le daba el permiso de hacer lo que, de hablar de la historia familiar, de las memorias. Entonces, me dije, me voy para Estados Unidos. Lento esto. Yo voy a volver a cerrar y voy a volver a abrir, porque es que esto está, esto no, no, no sé. ¿Cómo le parece, Vanessa? Doble de casi todos. Estoy viendo demasiado lento. ¿Será que cierro la... Cierro esto y volvemos a entrar. Bueno, me va a tocar cerrar. Esto está demasiado lenta esta computadora. No sé qué le pasa. Gracias. 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 Gracias.